Lorenz de Arabia Los desiertos de Arabia irradian una atmósfera especial por eso han atraído siempre a exploradores y aventureros Pero ninguna aventura del desierto ha capturado tanto la imaginación del público en general como la que tuvo lugar hace 80 años Era una época en la que tanto Europa como Oriente Medio estaban en guerra En 1914 gran parte de Arabia formaba parte del imperio otomano turco que abarcaba la Turquía actual, Irak, Siria, Líbano, Israel y Jordania los dos últimos con el nombre de Palestina Poco después de que estallara la primera guerra mundial Turquía entró en ella al lado de Alemania la cual le había ayudado a modernizar el país Este hecho amenazaba el canal de Suez vínculo vital de Gran Bretaña con su imperio Gran Bretaña envió tropas a Egipto para proteger el canal y en enero de 1915 repelieron un ataque contra este En marzo de 1915 Gran Bretaña y Francia lanzaron una operación encaminada a conquistar los Dardanelos que separan el Mediterráneo del Mar Negro para poder capturar después la capital turca de Constantinopla Las tropas aterrizaron en los Dardanelos pero no consiguieron conquistarlos En julio de 1915 en el apogeo de la campaña de los Dardanelos Hussein, el jefe de la Meca, escribió a las autoridades británicas en el Cairo pidiendo que reconociera la independencia árabe de los turcos En octubre se produjo la deserción de un oficial árabe de las fuerzas turcas Fue llevado al Cairo, donde reveló que era miembro de una sociedad secreta árabe Si Gran Bretaña apoyaba la independencia árabe esa sociedad llevaría a cabo una revuelta contra sus amos turcos El gobierno británico accedió En enero de 1916 los británicos y franceses evacuaron sus tropas de los Dardanelos después de sufrir graves pérdidas Gran Bretaña fracasó también en su avance sobre Bagdad que se había iniciado desde Basora en noviembre de 1914 A pesar de ello se enviaron armas en secreto a los árabes a través del Mar Rojo bajo la dirección de Sir Reginald Wingate gobernador de Sudán y conocido arabista Eso permitió al jefe Hussein iniciar la revuelta Esta estalló en Medina el 5 de junio de 1916 Medina era el final del ferrocarril de Eyad que los alemanes habían construido en 1900 para los turcos pero la guarnición turca repelió la revuelta árabe Dos días más tarde el jeque Hussein declaró la independencia de Eyad la región de Arabia situada en la costa del Mar Rojo Dos buques de guerra británicos bombardearon entonces la costa mientras los hidroaviones bombardeaban las posiciones turcas Eso permitió a los árabes apoderarse del puerto de Jeddah el 16 de junio Tres días después de conquistar la Meca Otros éxitos siguieron a estos Pero en el otoño de 1916 contraatacaron los turcos que conquistaron y saquearon Medina Las tribus árabes se culparon unas a otras de ese desastre y algunas comenzaron a retirarse a medida que los turcos desplegaban más refuerzos En medio de eso, Ronald Storch, otro conocido arabista llegó del Cairo en compañía de un oficial británico el capitán de 28 años, T.E. Lawrence en una visión de información A Lawrence había empezado a fascinarle la historia de Oriente Medio cuando estudiaba en la Universidad de Oxford Su tutor era un arqueólogo muy respetado además de agente secreto británico Lawrence realizó excavaciones con su tutor en Oriente Medio Después en 1913 participó en una inspección del desierto del Sinaí con Leonard Willey quien más tarde descubriría la ciudad natal de Abraham, Urn, en Caldea Era casi inevitable que al estallar la guerra Lawrence se uniera al servicio de inteligencia británico en el Cairo Cuando Storch y Lawrence llegaron a Jeddah las fuerzas árabes habían sido organizadas en tres grupos a las órdenes de los hijos del jeque El príncipe Ali tenía unos 5.000 hombres el príncipe Abdullah, 4.000 y el príncipe Feisal, 7.000 Storch y Lawrence vieron antes a Abdullah y Ali pero estos se mostraban pesimistas y Ali era un hombre enfermo Tras dos incómodos días de viaje en camello Lawrence llegó hasta el príncipe Feisal tercer hijo del jeque Los dos hombres simpatizaron al instante y Lawrence quedó convencido de haber encontrado al hombre que podía liderar a los árabes Entre Lawrence y Feisal se estableció pronto un vínculo que duraría hasta el final de la guerra A su regreso al Cairo Lawrence recomendó que enviaran oficiales británicos a Feisal como consejeros técnicos Otros sin embargo querían enviar tropas pero Lawrence creía que eso ofendería la sensibilidad de los árabes El comandante en jefe británico apoyó sus opiniones Los británicos habían empezado también un lento avance a través de Palestina después de repeler a principios de agosto un ataque turco sobre Romani en el Sinaí Tuvieron que construir un ferrocarril y una tubería de agua para apoyar al ejército en el desierto Pero esos esfuerzos frenaron su avance En diciembre de 1916 Lawrence volvió a Ayaz con dos oficiales más Encontraron a Feisal muy presionado por los turcos y la revuelta parecía en peligro de fracasar Feisal y Lawrence se dedicaron a inculcar un nuevo espíritu entre los árabes Decidieron que su primera tarea sería establecer una nueva base costa arriba en Al-Way El 3 de enero de 1917 Feisal y Lawrence partieron de Yambú al Bar a la cabeza de gran número de hombres y camellos Con el apoyo de la Marina Real consiguieron que la pequeña guarnición turca se rindiera tres semanas después y los árabes se regodearon en esa victoria casi incruenta Los franceses que apoyaban a Ali y Abdullah establecieron una base separada En Palestina los británicos preparaban un ataque contra las defensas turcas en Gaza Era importante que esas defensas no se vieran fortalecidas por el despliegue de las tropas turcas en Ayaz Lawrence planeó una estrategia para mantener a los turcos en su sitio Se dedicó a atacar sus salvavidas, el ferrocarril de ella ¡Gracias! 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 Los ataques de Lawrence comenzaron en marzo y no tardaron en causar muchas molestias al ferrocarril Pero otros planes comenzaban ya a tomar forma en su mente Las fuerzas británicas en Palestina habían atacado Gaza dos veces, en marzo y en abril Su ataque había sido repelido en ambas ocasiones Se había llegado a un punto muerto y la posibilidad de seguir avanzando parecía lejana De crear un estado independiente Asistió como observador a la conferencia de paz que sostuvieron los aliados en Versalles, en Francia Pero no tardó en quedar claro que los gobiernos británico y francés tenían otros planes En realidad, en un acuerdo secreto de 1916, habían decidido repartirse entre ellos el Oriente Medio, con la excepción de Arabia Ese acuerdo no tardó en adoptar la forma de un número de mandatos de la Liga de Naciones Líbano y Siria para los franceses, Palestina, Transjordania e Irak para los británicos Lawrence, desilusionado, se retiró a los claustros de la Universidad de Oxford A escribir un libro sobre sus experiencias Los Siete Pilares de la Sabiduría Para 1922 se había convencido a sí mismo de que después de engañar a los árabes Era un héroe de pacotilla Buscó entonces el anonimato y se unió a la Real Fuerza Aérea, RAF, como simple soldado con el seudónimo de Ross Pero a la RAF le incomodaba tener un personaje tan ilustre entre sus rangos más bajos Y en marzo de 1925, Lawrence pidió el traslado al Real Cuerpo de Tanques Este, al igual que la RAF, era una organización relativamente nueva Ya que había sido creado durante la guerra Lawrence fue destinado a su taller del campamento Bobington en Dorset Con el nombre de Soldado Shaw Allí compró una casa pequeña que todavía existe hoy Cerca de la zona de entrenamiento de los tanques Esa casa se convirtió en su refugio cuando no estaba de servicio Durante esa época, Lawrence mantuvo correspondencia Y estuvo en contacto con muchas de las figuras más importantes de la época Desde políticos a gigantes literarios Sin embargo, no consiguió adaptarse al cuerpo de tanques y se deprimió cada vez más Al fin se las arregló para volver a la RAF Esta vez como mecánico shock Sirvió en la Academia de Cadetes de la RAF en Cromwell Fue después destinado a Karachi En aquel entonces parte de la India, pero capital de Pakistán Al fin sirvió en las lanchas de rescate de las costas británicas Demostró ser un ingeniero competente Y esa fue su época más feliz en la RAF También se compró una moto potente Dejó la RAF a principios de 1935 Se retiró a su casita de Dorset Pero tres meses más tarde, el 13 de mayo Tuvo un accidente con su moto en una carretera local Fue llevado al hospital del campamento Vomington Donde hasta el rey, Jorge V Se interesó por su salud Seis días más tarde, Lawrence moría de sus heridas Una tragedia le deja con vida Tiene el cerebro dañado Un sencillo funeral aldeano para el rey no coronado del desierto Era su deseo Las sospechas de que su muerte no había sido un accidente No pudieron probarse nunca Lawrence fue enterrado en el pequeño cementerio De la cercana aldea de Morton Con asistencia de personas de todos los ambientes En que se había movido Thomas Edward Lawrence se convirtió en una leyenda en vida Pero era también un hombre muy reservado A pesar de los cientos de miles de palabras que se han escrito sobre él Lawrence de Arabia sigue siendo un enigma Lawrence creía que la situación de Gaza podía cambiar Si los árabes se acercaban más a las principales posiciones británicas Y presentaban una amenaza al flanco turco Pensó pues conquistar el puerto de Aqaba Atacando desde Al-Waj Hacia el norte Eso implicaba cruzar 600 millas de desiertos sin sendas Lo cual sólo era factible para un grupo pequeño En consecuencia el 9 de mayo Lawrence partió de Al-Waj Con sólo 40 hombres Pensaba conquistar Aqaba Recultando el apoyo de las tribus locales Tres semanas después Llegaron a una zona tribal Que estaba bajo la influencia de un jeque Que acompañaba a Lawrence Este se quedó atrás Para empezar a convencer a las tribus Y Lawrence se dirigió hacia la zona de Damasco Tenía dos razones para ello En primer lugar deseaba constatar la opinión de los árabes en la región Pero también quería hacer creer a los turcos Que el objetivo árabe era Damasco Lawrence alentó los rumores de que su objetivo era Damasco Y atacó también el ferrocarril entre Amán y Derá Ese ataque tuvo mucho éxito Lawrence lo dirigió personalmente Después se reunió con el resto de las fuerzas En la zona escarpada de encima de Aqaba Destruyeron un batallón turco acampado allí Y el 6 de julio capturaron a Aqaba Fue un logro admirable Y confirmó que los árabes podían jugar un papel importante En la derrota de los turcos Lawrence regresó entonces al Cairo Para informar de su éxito Por aquel entonces había llegado un nuevo comandante británico El general Sir Edmund Allenby Este quedó impresionado y prometió a Lawrence más ayuda Se enviaron más soldados británicos Para ayudar a entrenar a los árabes Allenby incluso le dio también a Lawrence Un destacamento de Rolls Royce blindados Y una batería de artillería motorizada Con esos refuerzos Lawrence continuó sus ataques Ataque sobre el ferrocarril de Eyad Allenby se preparaba ya para otro ataque sobre Gaza Ataque que sería lanzado el 6 de noviembre El día anterior Lawrence tenía que cortar el ferrocarril En la garganta de Yarmouk Al oeste de Dera Para distraer a los turcos y retrasar la llegada de refuerzos Eso implicaba otro largo viaje por el desierto Pero Lawrence y los árabes lo hicieron Desgraciadamente su ataque sobre el ferrocarril fracasó Y se vieron obligados a retroceder al interior del desierto A pesar de ello el ataque de Allenby contra Gaza fue un éxito Y su caballería hizo huir a los turcos hasta las colinas de Judea Entre tanto Lawrence le había echado el ojo a Dera Un compañero y él entraron en la ciudad para espiar el terreno Pero fueron capturados por los turcos Y Lawrence sufrió un tratamiento brutal Que incluyó ataques sexuales Las cicatrices mentales de esa experiencia Lo acompañarían durante el resto de su vida No obstante consiguió escapar y volvió a Acaba A donde llegó el 20 de noviembre Las fuerzas de Allenby conquistaron con éxito su próximo objetivo Jerusalén a primeros de diciembre Pero los problemas de suministros Impidieron que continuara el avance británico El 21 de marzo de 1918 Tuvo lugar la primera contraofensiva alemana En el frente occidental de Francia y Flandes La situación allí se volvió tan seria Que Allenby recibió la orden de enviar tropas a Francia Hasta septiembre de 1918 No dispondría de fuerzas suficientes Para continuar su avance por Palestina Durante ese tiempo Lawrence no permaneció ocioso Las guarniciones turcas de Medina Y los demás lugares de la costa del Mar Rojo Quedaron completamente aisladas Y los ataques sobre el ferrocarril de Eyad Se extendieron hasta la sección del este de Acaba Los turcos respondieron atacando La principal fuerza árabe de Tafila Al sur del Mar Muerto En enero y marzo de 1918 Pero los árabes repelieron ambos ataques Causando fuertes pérdidas Durante el verano Allenby ideó un plan Para una ofensiva definitiva en Palestina La llave de las defensas turcas al norte de Jerusalén Era el sistema de ferrocarril que las mantenía Allenby pensó hacer creer a los turcos Que atacaría desde el interior Para amenazar su flanco izquierdo En realidad Lo haría desde la región costera Su caballería procedería entonces A conquistar a Fule y Beysan Lorenz y los árabes Tenían que mantener a los turcos Ocupados en torno a Dera Estableció una base avanzada en Azrak 70 millas al sureste de Dera Y dos días antes de que se iniciara La ofensiva de Allenby Los árabes consiguieron cortar las vías Que llevaban a Dera Fueron ayudados por ataques aéreos Contra las posiciones turcas Esos ataques causaron gran destrucción En las líneas de comunicación turca La ofensiva de Allenby tuvo éxito Y el resto de las fuerzas turcas No tardaron en huir hacia el norte Esa era la señal Para que se levantaran las tribus De la zona de Damasco En venganza y convencidos De que su retirada era ya definitiva Las tropas turcas cometieron Atrocidades terribles En una aldea al norte de Dera Los árabes entraron en Dera El 28 de septiembre Y se vengaron a su vez En los turcos heridos Abandonados allí Pero el objetivo principal De la fuerza árabe Era Damasco Lorenz y los árabes Entraron en la ciudad El 1 de octubre de 1918 Eso marcó el punto culminante De la revuelta del desierto En especial porque Damasco Era uno de los grandes centros históricos Y espirituales del mundo musulmán La caballería de Allenby Llegó a la ciudad al día siguiente Y encontró a Lorenz Esforzándose por poner orden Entre las diversas facciones árabes Que querían crear una sede de gobierno allí Los británicos no se dejaron impresionar Por sus peleas Y sus tropas se apoderaron de la ciudad Para entonces La persecución de los turcos Había llegado hasta Viena Al norte de Damasco Y el final de la guerra Estaba ya a la vista Lorenz que creía Ya que ya no tenía nada más Que ofrecer a los árabes Abandonó Damasco Volvió a Inglaterra Convertido en un héroe nacional Pero estaba decidido A conseguir que los aliados Cumplieran la promesa Pero todavía no hay ningún tipo de Los любимáticos Cerrójitos con un héroe nacional Ahí va a tener lo que ¡C Gracias.